www.escueladebiblia.com Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro ¿Por qué los católicos no debemos escuchar música protestante? ¿Por qué los católicos no debemos escuchar música protestante? A ver cómo se lo explico de una manera sencilla Porque resulta varias cosas En primer lugar, los protestantes saben que el canal por donde se transmite la doctrina es la música El mensaje es la música Ustedes se dan cuenta que en México los que trabajan con la droga O los que trabajan así matando y eso, a través de la música, mandan sus mensajes Incluso escuché una canción que decía que cuando se muera le pongo una cruz de marihuana O sea, la música es un canal por donde se transmite un mensaje que usted quiera dar Una doctrina que usted quiera dar Los protestantes utilizan ese canal para transmitir su doctrina Los católicos utilizamos ese canal para transmitir nuestra doctrina Los drogadictos, los de la mafia, lo que sea, utilizan ese canal Los que apuestan al sexo desordenado van por ese canal Los que quieren la muerte, asesinato, por ahí mandan mensajes del asesinato Es un canal, es un transporte por donde se lleva una carga Y esa carga depende de quien la manda Si la mandan los protestantes, va con una carga protestante Puede ser que para extraviar la atención Manden una carga vacía Donde usted revisa y no hay nada Una canción puede ser una canción muy buena Y usted dice, qué canción más maravillosa Esta canción no tiene nada de malo Y verdad no tiene nada de malo Porque eso es para distraer la atención Para bajar la guardia Para que usted diga, pues, todas las canciones protestantes son buenas Y de repente el protestante manda en el mismo CD Otra canción que no tiene nada de malo Y usted ya se confió Así como cuando hacía mi mamá Cuando habían ratones allá en la casa Mi mamá le ponía queso Y el ratón venía y se comía el queso Y decía, mamá Ya lo tengo Un día, otro día Decía, lo estoy cebando Después al otro día Le ponía El queso Y le echaba Un poquitico de veneno Matarratas Un poquitico Y llegaba el ratoncito Y decía El mismo queso de ayer Y no sabía que ahí había un veneno Se lo comía y moría Los protestantes son iguales Le dan a usted Queso puro Una canción Cristocéntrica Y ustedes dicen Aquí no hay nada de malo Y no hay nada de malo Ahí no hay veneno Pero en la próxima que viene Ahí hay un poquito de veneno Y usted se lo come sin darse cuenta Y por eso ustedes verán Que hay tantos católicos Con mentalidad protestante Sin ir al culto protestante ¿Cómo hacen? A través de las canciones Las canciones Yo conozco Yo conocí un seminarista Que por ejemplo me decía Que él se salió del seminario ¿Y sabe por qué Él se salió del seminario? Por una canción Que decía Este Porque en la puerta del cielo Hay un letrero Escrita en letra grande No se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo Hay un letrero Escrita en letra grande No se acepta hombre soltero Y dijo Me salgo del seminario Y se salió del seminario Por esa canción Y eso impacta Y sin darse cuenta La persona Escucha eso Y va haciendo eco En eso Mire por ejemplo Algo sencillo Los católicos Cantamos una canción Que cantan los protestantes Y la canta Y dicen Eso es lo mismo Para que usted se dé cuenta Cómo echan veneno En un poquitico Pero es matarrata Que efectivo A edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia Del señor Que canción más linda Hermano ven Ayúdame Hermano ven Ayúdame A edificar la iglesia Del señor Yo quiero edificar La iglesia del señor Claro que sí Y ahí viene el veneno Yo soy la iglesia El veneno está en la Mire tan poquitico veneno Yo soy la iglesia Ahí ya le echaron veneno Y usted no se da cuenta Usted canta la canción Y los católicos venen Yo soy la iglesia Se tragaron el veneno Porque el católico No canta así El católico dice Yo soy iglesia Le quita el veneno La El veneno lo echan Los protestantes Yo soy la iglesia Ahí está el veneno En ese poquitico Yo no soy la iglesia El día que yo me muera No se acabó la iglesia Si yo soy la iglesia El día que yo me muera Se acaba la iglesia Pero si yo no soy la iglesia Yo me muero Y la iglesia continúa Ah pero si yo soy la iglesia Pa' que el papa Pa' que los obispos Pa' que la iglesia católica Cristo no tiene iglesia Yo soy la iglesia Y entonces la mentira Doctrina protestante Se mete en las canciones Yo soy la iglesia Y por eso hay muchos católicos Que dicen yo soy la iglesia Y eso ya hace eco Ya lo tienen así No Cristo dice Que todos somos la iglesia Yo soy parte de la iglesia Yo no soy la iglesia Entonces Así los hermanos separados Van metiendo En las canciones Doctrina protestante Y van pescando A la gente Y se ponen bravos ¿Por qué usted no escucha? Pero ¿por qué Si la doctrina protestante Las canciones protestantes Las escuchan los protestantes Usted Usted Se identifica Como católico Y debe cantar Canciones católicas ¿Por qué tiene que cantar Las protestantes? Ah no Porque allá Lo que pasa es que Las canciones protestantes Tienen Unción Tiene pega Pega Tienen Algo bonito Que está Si 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 Y pregunto ¿Andas corriendo Tras lo bonito? ¿O andas corriendo Tras la doctrina de Cristo? Tras la iglesia de Cristo Tras la verdad? Porque hay cosas muy bonitas Muy bonitas Pero ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza Que está detrás? Esto es lo que hay que ver Porque hay canciones del mundo Muy pegajosas ¿Pero cuál es el mensaje? Pero canciones pegajosas Y bonitas Bellas Bonitas Eh Yo le recomendaría Que el católico Que sea verdaderamente católico Busque música católica Para edificación De su mente Y su corazón Para pureza de su doctrina www.escueladebiblia.com Aprende a conocer Amar Y defender tu fe Con el Padre Luis Toro